Hola a todos, bienvenidos a mi canal, The King of the Magazine. Hoy vengo a vosotros con una noticia muy especial. Si te gusta mi canal, puedes apoyarme suscribiéndote a mi canal y compartiendo mi video. La aclamada actriz Ande Ercel no pudo contener su emoción al enterarse de la emocionante noticia de que su colega y amigo, Kerem Bursin, está a punto de convertirse en padre. La noticia ha desatado una ola de felicitaciones y buenos deseos para la futura familia, y Ande Ercel no fue la excepción al expresar su alegría y entusiasmo. La noticia de que Kerem Bursin será padre fue revelada recientemente a través de una publicación en las redes sociales del propio actor, acompañada de una conmovedora foto junto a su pareja. La imagen capturó el momento en que Kerem sostenía con ternura el vientre de su compañera, revelando la dulce espera de un nuevo miembro en sus vidas. Ante esta emocionante revelación, Ande Ercel, amiga cercana de Kerem, no dudó en compartir su felicidad. A través de sus redes sociales, la talentosa actriz publicó un mensaje cariñoso lleno de emociones. No puedo contener mi emoción al enterarme de que mi querido Kerem será papá. Estoy tan feliz por ti y tu futura familia. Enhorabuena, mi amigo, escribió Ande, acompañando su mensaje con emojis de corazones y sonrisas. La relación entre Ande Ercel y Kerem Bursin ha sido objeto de atención y especulación en el pasado, pero ambos han dejado claro que comparten una amistad sólida y respetuosa. La reacción efusiva de Ande ante la noticia demuestra la cercanía y el aprecio que existe entre los dos artistas. Los fanáticos han inundado las redes sociales con mensajes de felicitaciones y muestras de cariño para Kerem Bursin y su pareja, y la noticia ha creado una atmósfera de alegría y positividad en el mundo del entretenimiento turco. La pareja está recibiendo el cariño y el apoyo de amigos, colegas y seguidores mientras se preparan para dar la bienvenida a este nuevo capítulo en sus vidas. Gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.